Hola, mi nombre es Austin. Hoy estamos haciendo guacamole. Un cucharata de jugo de lima fresco. Un diente de ajo. Un tomate. Dos cucharatas de cebolla roja. Dos aguacate. Media cucharadita de sal. Corte el aguacate. Machaque el aguacate. Agregue el jugo de lima fresco. Corte el diente de ajo. Corte el cebolla roja. Agregue el diente de ajo. Corte y agregue el tomate. Agregue el sal. Mezcle. Es bueno. Gracias por ver.